¿Qué pasa monstruos, tifones, cracks? ¿Cómo va ese viernes? Espero que mejor que el mío porque estaba yo tan tranquilo y de repente aquí me encuentro en Google buscando quién coño es Samuel Grantsir. Porque así es la vida, la vida es estar tan tranquilo por Twitter y enterarte gracias a fichajes.com que Samuel Grantsir interesa al Real Valladolid, el Real Valladolid interesa a Samuel Grantsir, no se sabe cómo va esto, yo no tengo info de nada, no tengo ni idea, de hecho os acabo de decir que estoy buscando quién es este tío. Que no, que es broma, como buen periodista es que tengo yo aquí un cuadernito con todos los jugadores estos así que son un poco especiales, que merece la pena seguir y mira justo, aquí tengo a Samuel Grantsir, mirad lo que tengo apuntado de él. No me cuadra que siendo extremo derecho y Sergio haya repetido 40.000 veces que quiere un extremo izquierdo, pueda ser uno de los fichajes en los que el Real Valladolid tiene que poner la carne de asador para esta última semana de mercado, cuando es además un jugador que no juega en la posición que quiere reportar Sergio, que es el extremo izquierdo. Pero bueno, esto es fútbol y ya sabéis que puede pasar cualquier cosa. Y como hay que echar un poquito el tiempo hasta que el Real Valladolid juegue mañana contra el Eibar, pues vamos a ver un poquito de Samuel Grantsir, quién es este chaval, de dónde se ha caído, cómo juega y realmente pues también verle la cara por primera vez. Aquí con la verdad siempre por delante, no sé ni la cara que tiene este tío, si es pelirrojo, moreno, ni idea, no lo he visto jamás, voy a ello ahora. Bueno, patadón al palo, patadón al palo, esta es una jugada increíble, estará molesto o estará algo o yo qué sé, bueno, ahí le vemos besar, no sé si se está besando algo comiéndose una moneda de chocolate, pero bueno, vamos a ver cómo es Grantsir, que de momento, bueno, le estamos viendo ahora jugar por la izquierda, a mí lo que me han dicho es que juega sobre todo por la derecha, pero está arrancando por la izquierda, se le ve pues que le gusta adornarse, le estamos viendo bastantes gestos técnicos que luego al final pues han llevado a qué, a un saque de portería, a nada. ¿Qué te sirve pisar así la pelota si luego, es que es lo que ha pasado, esto termina en un saque de puerta para el rival? No sé, llamadme rebelde, para mí, para nada. Otra jugadita contra el PSG, le vamos ahí a correr la banda, parque de los príncipes además, y estamos viendo ahí que, ojo, es Rabiot, ojo que es Rabiot, y le tira un cañito a Rabiot, y le ha salido, y además caño sucio, que eso jode el doble. Hasta ahora lo que estoy viendo, lleva el 29 dorsal y le gusta mucho hacer bicicletas y tacones, ya sabemos que las bicicletas, los tacones y el yoga bonito es un fútbol que emociona a Sergio bastante, y bueno, pues no sé yo si será el perfil este que está buscando el Real Valladolid. Hasta el momento, estamos viendo un extremo derecho, que es bastante veloz, y a mí ahora mismo, pues este tipo de extremos, teniendo a Herbías como tienes comiendo banquillo, pues no sé si te compensa realmente traerte a un fichaje como Grandsir, que no sé si sería en cesión o en calidad de traspasado, porque ya sabéis que en este mercado el Real Valladolid está comprando a los jugadores, no está optando por las cesiones, pero bueno, por lo que le estamos viendo básicamente son todo el rato pijadas, que a mí esto, si os digo la verdad, no me gusta nada, me gusta el fútbol directo, y esto pues son todo el rato bicicletitas, tacones, para luego al final pues nada, ¿no? Había un chiste malísimo que contaban de Rodinho, que era el triatleta, porque hacía, vamos, corría, hacía la bicicleta y luego nada. Y de todas maneras, quiero volver a dejarlo claro, esto es una información que saca fichajes.com, una web que me acabo de entregar que existe ahora mismo, no he visto ninguna todavía de un medio realmente contrastado, de un medio que diga, ojo aquí, que puede haber tomate, así que de momento, esto lo voy a repetir 40 veces, no hay nada, no sé nada, no sabía ni quién era este tío, pero como me aburría el viernes, pues he dicho, bueno, vamos a hacer un vídeo viendo al fichaje random que interesa al Real Valladolid, o que ha salido, que interesa en las redes sociales, porque vamos, yo de esto, ni idea. Ojo aquí, a ver si marca gol, y debemos marcar gol de una vez. Bueno, pues el gol, no podía faltar el gol en este vídeo, así nos despedimos de una manera alegre, y poquito más. Bueno, y este Samuel Gransir, ¿es vuestro ídolo? El mío no, porque lo acabo de conocer. Lo vuelvo a repetir, información que saca la prestigiosa página web fichajes.com, ¿quién nos ha metido a fichajes.com más de una vez? Y por lo menos, oye, pues hemos echado aquí un poquito el viernes, hasta mañana que jugamos contra el Eibar. Así que nada chicos, esto ha sido todo, ya sabéis, activad la campanita para no perderos ningún vídeo, y si os ha gustado, suscribiros y dadle al like, que es la manera que tengo yo de pagar internet. Así que venga, que estáis tardando, que es que tengo que comer.